Omar, sí, aquí estamos en la terminal, bueno, hoy los taxistas también están debutando con este nuevo precio, con esta nueva tarifa de 50 pesos y de 5 pesos la bajada de bandera, nada más que aquí no es automático como los colectivos acá tienen que, lógicamente, ir y regularizar, actualizar el reloj y esto le lleva un tiempo siempre se ha recomendado de que el pasajero tiene que pagar lo que le dice el reloj y si el reloj está con la tarifa vieja, bueno, pues habrá que adecuarse a la misma, ¿no? ¿Cómo anda, amigo? Buen día. ¿Cómo está? ¿No quiere hablar? Bueno, no hay problema. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Bueno, ¿ya está con la tarifa nueva? ¿Ha permitido? Sí. ¿Con el reloj? ¿A dónde lo llevo al reloj? Porque dicen que hay que actualizarlo, ¿no? Sí, pero me ha terminado a las 12 de la noche. ¿A las 12 de la noche? Sí. ¿Y cuánto salió la actualización del reloj? ¿Cuánto? No, ese sale para atrás, nosotros no. Ah, usted es chofer, nada más. Sí. ¿Está conforme con que se haya aumentado? De 15 de la que trabaja no ha hecho ningún viaje todavía. ¿No hizo ningún viaje todavía? No. Bueno. Atención con esto, Omar, insisto. Y esto lo dijeron desde el Consejo Liberante. El usuario tiene que pagar lo que dice el reloj. Si el reloj está con la tarifa vieja, bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo anda, amigo? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Está todo bien? Bien, gracias a usted. Bueno, diputado con la nueva tarifa, ¿no? Así es. Bueno, ¿y cómo le ha ido hasta ahora? Recién salimos. Recién sale usted también. ¿Está de acuerdo con que se haya subido la tarifa? Y todo aumenta, amigo. Cuando vamos a la carnicería, el kilo de carne vale 800 pesos. Igual que todo. Es la inflación para todo el mundo. ¿Y alcanza con estos 50 pesos que ya sale ahora? Sí, vamos a empezar, amigo. Vamos a ver qué pasa. Hay que ver cómo responde a la gente también, ¿no? Sí, es normal, como todo. Como cuando vos vas a comprar el pan y el pan en vez de salir 60 pesos, que lo compraba 60 pesos, ahora vale 120. Es la inflación que deja el gobierno, no queda otra. Si el gobierno se preocupara e hiciera otras cosas, estaríamos todos mejor. ¿Puede vivir ahora con este trabajo? ¿Puede vivir, llega firme? Relativamente, sí, viví. Pero, a ver, ¿cómo te puedo explicar? La economía que hay no sirve para el pueblo. ¿Entendés? Todo aumenta, todo está caro. El costo de vida es muy alto para todos. Entonces, no se puede. Hoy día aumenta la tarifa, los repuestos están altos. El combustible está carísimo. Una cubierta vale 15 mil pesos. Cambio, un embraje vale 20. Es como todo. Todo tiene su costo. El costo de vida en sí está muy caro. Muy amable. Claro. Bueno, miren, Omar, esta es la situación. Hay muchísimos vehículos aquí y la mayoría de ellos arrancando, ¿no? La mañana. Bueno, Martín, siguiendo ahí las imágenes de los taxistas. El taxista es el termómetro de lo que se vive día a día. Mira, el joven con dos o tres definiciones, te digo cuál es el escenario económico. Por eso es, mire, más allá del enojo que pueda tener la gente con la clase política, la clase dirigencial, con todos, ¿no? Porque las últimas encuestas muestran cómo está la sociedad frente a instituciones y a distintas actividades donde también están los medios de comunicación y el periodismo en líneas generales, la justicia, la iglesia, los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos. Es la elección más importante la que se viene. Es la elección más importante la que se viene, las intermedias. Para saber a dónde estamos parados, a dónde queremos ir. La gente tiene que participar. No dejen que otros tomen las decisiones por ustedes. Tienen que votar. Las elecciones de septiembre, las elecciones de noviembre son fundamentales para saber a dónde estamos, qué se hizo bien, qué se hizo mal y cuál es el mensaje que debe dar la sociedad a los futuros diputados y senadores. No dejen pasar la oportunidad de tomar las decisiones por ustedes mismos. Más allá de lo que por allí se puedan alentar o le puedan presentar como que yo te vacuné, yo te cuidé. Tomen conciencia de la situación que se está viviendo y de la decisión que se puede tomar a través del voto que vamos a tener la posibilidad de participar tanto en las primarias abiertas simultáneas obligatorias como en las generales. Luego de la pausa volvemos.